Yo no soy daddy, pero la nena pide gasolina Ando con DJ Plaga, ocupando la clandestina Este tema pa' que lo bailes la turra así la más fina Venimos desde abajo y de abajo para la cima Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Cuando mueve el cúcu me lo explota Cuando baja el piso, esa es la nota Esas cachas rebotan, vamos en la motora Mi tema sonando, retumba en un bora Y dale mami, despacito para abajo Ese culito está bien rico, está duraco Ese aturra cada calle o tu de saco Prendemos un rico y la seguimos en el barrio Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Le encantan los pipitos del barrio Que se pitan deportivo y que no tengan horario Cuando arrancas pa' las clandes siempre quedo a rescabio Me la gané a tu guacha y encima te rescabio Soñando con tenerlo todo, mami, quiero un corbete También quiero a la turra que mueva en el roquete Se agarra mi bicho y se piensa que es un chupete Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Así que muévelo, bájalo y rapapam-pam Quiero que la turra revolea en el culón Zona Sur a todo ritmo, mami SLRW Con Ico Bacán otra vez Rompiendo la pista como es, como es